Y desapareció es que hasta la fecha, porque ese muchacho sí es como si la tierra se lo hubiera comido porque él no apareció, ni alzao, ni guardao, ni muerto, ni vivo, ni de ninguna manera apareció. Los crímenes de nuestra sociedad no queden en la impunidad, no queden en la impunidad. ¡Gracias!